Resulta que el presidente del gobierno alarga el tío una semana más de vacaciones porque pensará verdad que todo está controlado. Bueno, la verdad es que falta no hace ninguna. Lo que no queremos es pagarle. Sánchez alarga una semana más sus vacaciones hasta el 26 de agosto. Oigan, que hace récord en verano, 25 días. Ha optado el presidente por alargar sus vacaciones de verano y gozar de más días de libranza que nunca desde que fue elegido presidente. Aunque la previsión inicial era reunir el Consejo de Ministros este mismo martes 20 de agosto para activar así el nuevo curso político, el presidente finalmente no ha decidido que no reúne a nadie hasta el martes 27 de agosto. Teniendo en cuenta que se marchó de vacaciones, recuerdan, el día 31 de julio, se lo contábamos en este programa, cuando tuvo su último acto público, la rueda de prensa de balance, y desde entonces no ha figurado en su agenda ningún compromiso. Pedro Sánchez habrá disfrutado este verano de 26 días de vacaciones. Fíjense ustedes que comenzábamos el programa, ¿verdad?, diciendo que la apertura judicial es la más desoladora de toda la historia, sin presidente a la vista, con un fiscal general en la cuerda floja, en vilo, ¿le parece que me voy a tirar una semana más en Lanzarote? Claro que con esas compañías que tiene vaya usted a saber, ¿no? Bueno, es necesario que cargue pilas. Yo estoy de acuerdo con que un presidente de gobierno tiene muchísima tensión, y más en un momento en el que vive no solamente España, sino el mundo tan intenso. Ojo, y con su propia familia, tampoco lo olvidemos. Y su propia situación política y personal. Es cierto que 25 días no se lo pueden permitir muchas de las familias de este país. Muchísimas de las familias que le votan a él, muchísimas familias que votan al PSOE, no se pueden permitir eso. Pero yo estoy... Debería dar ejemplo. Bueno, pero en cualquier caso es cierto que un presidente de gobierno necesita descansar, desconectar y tal. Es cierto que ha seguido haciendo algunas cosas y que podría haber hecho alguna actividad como recibir, que lo va a recibir posteriormente, pero como recibir al presidente de la comunidad de Canarias, teniendo en cuenta la situación que vive de la llegada masiva de inmigración de inmigrantes ilegales, podría haberlo recibido. Pero bueno, ha hecho también algo de política allí, supongo, con sus encuentros con el señor Zapatero, que está veraneando por allí también en las islas, y con el señor Illa, que ha ido a rendirle pleitesía y a descansar también en unos días, haciendo caso omiso de la celebración del acto de homenaje al atentado que hubo el 17 de agosto del 2017. Pues yo voy a negar la mayor. Yo entiendo que el presidente del gobierno tiene derecho a vacaciones como cualquier de nosotros. y se marche una semana o 15 días, como hacemos en común de los mortales, cuando podemos permitirnoslo. En la situación económica que tiene España, aunque los datos que dice el INE sean buenos, recordemos que el gobierno de Pedro Sánchez cambió al director general del INE nada más llegar porque no le gustaban los datos que estaban saliendo, debería de estar al frente del cañón. Con la crisis inmigratoria que hay, mucho más. Eso va a empezar. Luis, no son 26 días lo que este señor se va a tomar este año de vacaciones. Con los 5 de abril son 31. Más la gira que va a prender por Senegal, Mauritania y no recuerdo el tercero de los países, la próxima semana van a ser 35, 36 días lo que va a estar sin aparecer por Moncloa. Es muy triste o muy grave, depende de cómo lo veamos, cómo este señor en un palacio real como es el de la Mareta se dedica a recibir al expresidente del gobierno Rodríguez Zapatero, a Illa y demás. No sabemos quién han estado tramando. Y a Marlaska, recordemos. Y al ministro Marlaska, que bastante tiene que esconder, y ahí sí que han debido de estar tramando la operación Puigdemont, probablemente. La operación Puigdemont. No, es que al final hay que poner todos los puntos sobre las IES. Hombre, se podría haber dedicado también estas vacaciones a hacer unas vacaciones más familiares y haber reunido a su hermano, a su esposa y a su piñada. Y a su piñada. A su piñada china. Sí, claro, presentar en sociedad a su piñada japonesa. Yo la duda que tengo es si se la va a llevar a Mauritania. Ya veremos, ya veremos. Aparte de la broma, es cierto que los resultados económicos de este país, maquillados por el INE desde mi punto de vista, no son tan optimistas como parece. Mira los datos del paro del mes de julio, lo drástico que fueron. No, pero perdona, no solamente eso, sino la deuda pública. La deuda pública se ha disparatado. Por ejemplo, un 9% en los últimos meses. Estamos en 1.625.000 millones de deuda pública. Es decir, es el 108% del PIB de este país. Y Luis, más de 4 millones y medio de parados, aunque nos digan que hay 2 millones. Más de 4 millones y medio de parados que hay en España. En fin, señores, el INE puede decir misa, pero hay una realidad de la España, perdón, que se levanta a primera hora y es que no llega el dinero para hacer la compra. Es que las personas que van a comprar alimentos para sus familias se dan cuenta que en apenas un año hay productos que se han doblado. No voy a hacer el recurso facilón del aceite de oliva. Yo hablo de todos los productos y hay personas que no se han podido ir de vacaciones. El otro día, cuando el presidente del gobierno sacaba pecho sobre la buena situación económica que vive el país gracias a sus esfuerzos y desvelos, yo le escribía en un tuit y le decía, presidente, le niego la mayor. Esta tarde estaba en un centro comercial, obviamente no voy a decir el nombre. Y he visto un matrimonio que han cogido una sandía. Las sandías habitualmente suelen pesar 6 o 7 kilos, más o menos. Pues tenía un coste de 7 euros y medio. Y le ha dicho el marido a la mujer, miento la mujer a la mujer, vamos a dejar la sandía porque es bastante cara, vamos a coger otra más pequeña. Diez minutos después, en el mismo centro comercial, había un matrimonio hablando sobre si el marido se compraba un bañador o se compraban dos. Le dijo, no, dice, cógete uno y el más barato, el que esté de oferta. En un mismo centro comercial, una tarde, por el 8 o el 9 de agosto en Madrid. Esa es la realidad que viven las familias españolas. No pueden comprar una sandía de 7 u 8 kilos que cuesta 7 euros y medio. No pueden comprar una sandía, literalmente. A lo mejor también tenemos que tirar de la situación económica. Lo comprobábamos además en este programa y no hace muchas fechas con el titular del mundo al rojo. Como los españoles habían perdido ese poder adquisitivo, como los ciudadanos de España se habían acostumbrado a no poder poner la calefacción en invierno. Y hoy, en verano, queridos amigos, estoy convencida que muchos de ustedes están haciendo verdaderos quebraderos de cabeza para ver si pueden encender el aire acondicionado. La situación de España es caótica. La situación de España, económicamente, bien lo decís, pero también es muy contradictoria. Bueno, hoy día mejor que no lo encienda porque puede ser uno de los días más caros de la luz que hay en los últimos meses. Este 20 de agosto. Hagan el favor de coger el abanico en medio del aire acondicionado. Pero es muy contradictorio porque de la misma manera que tú dices eso, que lo dices correctamente, exactamente, porque lo has comprobado tú en primera persona, de los casos de los supermercados, Madrid está vacío. Es decir, Madrid se ha ido, todo el mundo, es decir, están a reventar las playas de no sé dónde. Pero Madrid tiene truco, Luis. Hay muchos madrileños que tienen piso en la costa, o apartamento, y tiene pueblo, y tiene pueblo. Y que se pueden ir al pueblo. Que si te vas al pueblo lo que cambia es el bolso de ropa. Que si era aprovechar, decía Prantrejo, que va a empalmar el presidente del gobierno con esa gira por varios países, entre otras, por Mauritania. Y yo no puedo evitar preguntar si se va a llevar a la cuñada. A ver, yo no sé si es cuñada o no es cuñada. Yo lo que he leído en la prensa que es la protegida del ministro... Álvarez. Del ministro Álvarez. Hablamos de la pareja japonesa del hermano de Sánchez. Eso es, de David Azagra, a la postre David Azagra. A la postre David Azagra. Y para la cual, presuntamente, se había preparado un puesto en la Organización Mundial del Turismo tras una suculenta subvención del gobierno de España. Entonces, bueno, yo creo que... No sé si es Acteoir o Manos Limpia la que ha pedido a la juez Bielman Badajoz que también cite a declarar a esta señora. Porque yo creo que es importante saber cuáles son los motivos por los que llegó a ese puesto de alta dirección. Porque no ha entrado de secretaria, no ha entrado en un cargo de alta dirección. Y al igual que existen los correos electrónicos, como hemos visto estos días, de la creación de los despachos y del puesto de trabajo de David Azagra en Badajoz, también existirán los mismos correos sobre la presunta creación de este puesto de trabajo en la Organización del Turismo. Lo que pasa es que hay que ser rápidos y trabajarlos porque si no van a intentar de hacer lo mismo que alguien intentó hacer en la Universidad Complutense de Madrid tratando de eliminar la sociedad CINMARC de la catedral de la señora Gómez. Yo creo que ahí hay que ser muy rápidos y tratar de incautar ese tipo de correos. Porque al final estamos hablando de medio millón de euros y puede parecer que no es nada. Pero ese medio millón de euros de subvención a la OMT, más las oficinas que se le regalaron por 40 años, más el arreglo de esas oficinas, eso sale de los bolsillos de nosotros, de todos nuestros televidentes y de todos nuestros compatriotas. Esa suma de todas esas cosas, más otras muchas cosas evidentemente, hacen que tengamos un déficit del 108% sobre nuestro PIB. En cualquier caso, no sé de qué os sorprendéis porque en este país no hay nada como la familia y así lo estamos viendo ahora con el gobierno de Illa. Es decir, no hay nada como la familia y el señor Illa, nada más llegar a su despacho en la Generalitat, está metiendo a todo el mundo, al primo del secretario de la Organización, al sobrino del alcalde de los ecuatorios. ¿Por qué le queda? Porque una de las cosas que les ha llevado más tiempo a negociar era el mantenimiento de toda la estructura de los independentistas de Esquerra Republicana, de mantener toda esa estructura dentro de las cuales el gobierno... Ampliar la estructura, ampliar la estructura. Si aquí da igual, si lo pagamos nosotros... Es que cada vez tenemos más funcionarios, cada vez hay más puestos de... Sí, de personal de la Administración. Exacto, no, pero de personal de confianza de la Administración. Es decir, es que no nos sorprende nada. Es decir, todas las líneas rojas que nos sorprendían en anteriores gobiernos, este gobierno las está sobrepasando y ya no nos sorprende nada. No nos sorprende nada y dejamos apartados cosas fundamentales. Es decir, a mí me preocupa mucho lo de Begoña y lo del señor hermano del presidente. Pero me preocupa mucho más que una organización terrorista felicice a nuestro presidente del gobierno. Es decir, que una organización como jamás felicite al presidente del gobierno por el tema de la crisis de tal. Me preocupa mucho más que el presidente de este gobierno no haya dicho nada, desde hace mucho tiempo, por la crisis que estamos viviendo con un país hermano, que es Venezuela. Eso sí que me preocupa mucho más, probablemente, que eso. Pero es que todas las líneas rojas de este gobierno las van superando y nosotros lo vamos asumiendo con naturalidad. Tiene una solución muy fácil y ya que el Partido Popular siempre está diciendo soluciones, tiene una solución muy fácil y es la modificación de la ley electoral. En el momento que modifiquemos la ley electoral vamos o a mayorías o vamos a segunda vuelta que nos dan un gobierno o bien de derecha o bien de izquierda. Pero nos evitamos gobiernos que dependan de los nacionalismos. En este caso depende de los independentistas, depende de los proetarras y depende de los de las nueces. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco. Con lo cual, mientras Sánchez tenga la suerte de poder montar un gobierno con toda esa escoria política, vamos a sufrir todo lo que estamos sufriendo. Con 121 diputados. 121 diputados que probablemente es uno de los... Sí, Luis, pero suma 176 con toda la base. Sí, no, no, evidentemente. Pero sí, tiene todo el derecho del mundo porque la democracia es eso. Por supuesto, por supuesto. Pero digo que es uno de los peores resultados que tiene el Partido Socialista en su historia con 121 diputados en el Congreso Nacional. Y que estamos viviendo una situación de política interior, pero también de imagen internacional tremenda. Hemos tenido miembros de este gobierno que han felicitado al señor Maduro al día siguiente de una estafa política como ha sido la señora Mónica García, por ejemplo.